Música Si usted quiere ser dichoso con tenerme, bastará de todas las mujeres elegantes, como los amuletos preferidos, y busca nuestro cuerpo delirante, segura de la dicha que pasemos. Música Música A Felipe el campanero de la iglesia de San Juan, le da miedo subir solo a la zorria a repisar, y a su prima Nicanora la convida al muy guasón, pa' que suba a acompañarle para ser Tolón, Tolón. Y agarrados en Badajo, Nicanora y Felicín, repisando a todo vuelo. Música 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 Música